Lectura del sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor envió a Natán a David. Entró Natán ante el rey y le dijo, había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre sólo tenía una corderilla que había comprado, la había criado y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo de su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Dios que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetarlo del otro, pues pagará cuatro veces el valor de la cordera. Natán dijo a David, eres tú, pues bien, la espada no se apartará nunca de ti, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Uriah Selitita y matándolo a él con la espada monita. Así dice el Señor, yo haré que tu propia casa nazca a tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Natán le dijo, el Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño. Prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó y no quiso comer nada con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Anfianzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre. Oh Dios, salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando la gente, se los llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, maestro, no te importa que nos hundamos. Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Pero quién es éste? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy cambiamos de sección de la secuencia de Marcos. En los últimos días le hemos visto como maestro, enseñando. A partir de hoy le contemplaremos actuando y actuando con poder. Viene una serie de milagros, uno de cada clase, sobre la naturaleza, de curación psíquica, de curación física y de resurrección. Es un muestrario completo. Y conviene notar ya algunas características de los milagros de Jesús. No hay ninguno punitivo, sino que todos son benéficos, y los realiza con la máxima sencillez, sin rituales mágicos o misteriosos, sino con una palabra, un mandato, un dar la mano. Jesús es diferente de todos los seres humanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.